La segunda sala de esta corte de apelaciones decidió revocar la resolución apelada de fecha 20 de febrero del año 1924 dictada por el juzgado de garantía de esta ciudad, en que se había decidido mantener la prisión preventiva respecto de los imputados Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Francisco Andrade Schwarz disponiendo a su respecto la sustitución de esta cautelar por las de arresto domiciliario total y arraigo nacional que están contempladas en las letras A y D del artículo 155 del Código Procesal Penal Las razones que tuvo la sala para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva reflexionó sobre la idea de que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y de última ración y que se justifica cuando las demás medidas cautelares no resultan suficientes a propósito de asegurar la persecución penal y la sala señaló que al día de hoy la medida cautelar de prisión preventiva resultaba desproporcionada teniendo en consideración que con posterioridad a la formalización de ambos imputados han habido nuevas diligencias realizadas en la investigación que eran antecedentes que no se tenían con la anterioridad entre estas estaba la declaración que prestó el imputado Carlos Contreras ante el Ministerio Público hay un informe de gendarmería que señala, no es cierto, sobre su baja peligrosidad delictual un informe contable, una pericia contable de la autoridad criminalística de la policía de investigaciones entre otros antecedentes nuevos que se incorporaron en la investigación y que salieron a la luz hoy día en la audiencia de debate de esta medida cautelar